La dosis diaria con William Arana Hay una historia que pasó en Brasil no hace mucho de un niño de 7 años que rayó un auto sin querer y dejó una nota con un teléfono para que su padre se encargara de esto Cuando el dueño sale y ve esa nota, primero ve su carro rayado, dañado pues se molesta un poco, pero su actitud cambia cuando ve la nota que dejó este chico de 7 años Este niño andaba en una bicicleta por ahí, raya sin ninguna intención ese auto Ese auto está estacionado y entonces el niño siendo responsable lo que hace es dejar una nota en la que le pide disculpas al que sea dueño de ese automóvil y le dice, mi papá se encargará de pagarle, llámele a este número y le deja el número del teléfono de su papá para que se haga cargo de sus daños Pero el hombre se conmovió mucho, el dueño del auto averiado, el dueño del auto estropeado y publicó inclusive la carta del niño, cuidándose de que el número no saliera bien, cubriendo esto y dice, yo no me puedo enojar con un niño con un pensamiento así y a lo mejor a ese hombre lo conmovió como a mí o como a alguno que puede estar escuchando esta dosis porque qué bueno es saber que uno cuenta con un padre que responde por uno, ¿verdad? Qué bueno es saber que los demás, como el caso del dueño del auto, sepan que nosotros tenemos quien responda por nosotros Nos es difícil entender esto, más cuando nosotros en nuestra vida no hemos tenido un padre que nos ame, que nos dé aliento, que nos dé valores, principios que nos empodere para enfrentar la vida Tal vez a ti te pasó como a mí, no tuvimos ese padre y nos es difícil entender que tenemos un padre en el cielo un padre eterno que responde por nosotros Comprender esa relación de nosotros como humanos con Dios y que ha sido revelada en las escrituras, en el manual de instrucciones, en la palabra es muy difícil Pero hoy en esta dosis te vengo a decir que hay un tesoro hermosísimo que yo amo y está en la palabra de Dios y cuando yo empecé a comprender lo que Él era para mí mi Padre eterno, el que provee, el que me sostiene, el que me disciplina también, el que me da amor el que me entrega todo, el que me ha ido formando pues fue desconfigurar esa paternidad biológica como fue tan complicada y entender que tengo un Dios que por encima de todo me da amor Dice el manual de instrucciones en Juan 1, verso 11 al 13 Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron Está hablando de que Jesús vino a su pueblo pero lo rechazaron, lo crucificaron y como ellos no le creyeron y no lo recibieron entonces nosotros tenemos ese derecho de llegar a ser sus hijos eso dice Juan 1, 11 al 13 Entonces ellos nacen de nuevo y no mediante un nacimiento físico ellos somos tú y yo No es un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios Esto encierra un tesoro muy grande Es un texto de oro que tú y yo tenemos que atesorar porque la idea de que somos hijos de Dios pues la escuchamos pero vivirlo, experimentarlo es difícil Es importante entender que nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón Jesús, Hijo de Dios, nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial En Mateo está Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado Nos mostró la posibilidad de relacionarnos con Él Nos presentó su buena voluntad Nos presentó la grandeza de su amor Y gracias a esa enseñanza conocimos al Dios de gracia a nuestro Padre Eterno, a nuestro Abba Padre, a ese Papito Dios Y ahora si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor entonces Dios nos va a contar como sus hijos Y eso te da un lugar, una posesión Nos da una relación que antes no disfrutábamos Porque Él es como nuestro Padre que siempre soñamos Ese Padre que siempre soñé Él es tierno, Él es amoroso Él nos da lo que necesitamos Nos guía, nos disciplina porque nos ama Cuando hace falta lo va a hacer Pero nos protege, nos guarda Con ese poder invencible Todo lo que un Padre desea para sus hijos Lo desea Dios para nosotros Así que tú y yo hoy tenemos que sentirnos Completamente protegidos Completamente bendecidos Completamente seguros Porque tenemos un Padre glorioso Gracias amado Dios Por hacerme recordar esto hoy Por saber que yo no soy huérfano No, que yo tengo un Padre poderoso Un Padre eterno Un Padre misericordioso que me perdona Hoy alguien que está escuchando esta dosis Le dice Señor Jesucristo te recibo en mi corazón Como mi Señor y mi Salvador Perdona mis pecados En el nombre de Jesús Amén Y sabes ya eres hijo Ya eres hija del Dios Todopoderoso Padre bendice a esta persona Toca Señor la vida de cada persona Y que entendamos que como hijos Nos toca obedecer Y que como hace un buen hijo Nos dejamos instruir Nos dejamos aconsejar Y nos dejamos guiar Por ti Señor Porque tú tienes la sabiduría para hacerlo Un buen hijo honra al Padre Imita al Padre Se comunica Habla con Él Sea sincera con Él Eso es lo que hacemos A través del hablar con Dios Un buen hijo no se acerca solo por interés Un buen hijo no le busca pensando en una herencia Que le corresponde Porque mi papel como hijo Es un deleite estar con Él De obediencia, de amor, de servicio, de gratitud De anhelo Y eso anhela a Dios para tu vida En el nombre de Jesús Bendice este día Y gracias porque eres el Padre que siempre soñé Te mando un abrazo Te bendigo en este día Acabas de escuchar la dosis diaria Producto que pertenece a Roca Estéreo La verdadera roca la escribes con K Y gracias por ver el Padre que siempre soñé